Hola ¿Y cómo mismo se llama usted? Sancho ¿Es usted casado? No Oiga, Sancho, vamos el domingo a Quito y buscamos una mujer para usted El terrible acto sucedió la noche de ayer, probablemente circunstancias en que la reina y la princesa de España dormían Tranquilas, si no les va a pasar nada Aquí vamos a vivir Buenos días ¿Puedo pasar? ¿Y cómo se llama usted? Don Quijote Vengo de muy lejos Yo solamente vi que se la llevaba, era un enano y un gordo Estaba 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 Música Gracias por ver el video.